Entonces, seguimos por acá, felices y contentos, y más ahora, pues, ya digo yo, ya de que mañana, pues, se viene el día, la revelación, mañana nos vamos para el ultrasonido otra vez, a mí me lo van a hacer también, porque no se sabe que tengo, los que sí me van a decir que tu lombriz ya tiene ojo, van a decir, ya tiene pelo, van a decir, pues, de Chepito, que tal, lombrizita, majujita, y Choco todavía, así, entonces, saluden ahí, chicos, así, entonces, ahí, era para informarles, pues, de que ya mañana, primera hora, nos vamos, nos vamos, vamos a acompañar todo el grupo a Dicey, a mi esposa, a esperarla, afuera, entonces, ya mañana, pues, ya va a ser lo de menos, ¿verdad? Ah, ¿qué dijeron? ¿Usted escuchó? Sí, solo dijeron, diga que viene solo a ver lo que es el sexo del bebé. Ah, ya, 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 ya el peso y todo, ya se lo, ya, no, no fui la semana que me dijeron, no, que no, hace tiempo, no. Estaba a 180. O sea, que a los 15 días después, va, sí, porque, pues, pensaba nosotros de que estaba muy chiquito, pero ahora sí, esto va de volar, va como espuma. Vamos a comer chocolate. Ajá, mañana sí. Ajá, yo quisiera que recomiendan ahí las personas este video, lo voy a subir hoy mismo. Entonces, yo quisiera saber qué es lo que, lo que realmente le damos a Dicey para que se menea el niño o niña. Entonces, yo quisiera saber en un comentario ahí. Igual, Dicey va a ver los comentarios y, pues, quiere sus opiniones, qué es lo que tiene que consumir para que el niño se alarme, para que se ponga así, ven, ponete, Mateo, loquiate. Ahí está. Ahí está. Vaya. Abra sus piernas. Ajá. Vaya, entonces, para que haga el niño, así como el niño, porque se alarme, que se menea, para cerrar tu ojo. Cierra tu ojo. Porque el niño está cerrando. Poseído está. Y si es una nena, ¿qué haga? Agua de pilas. Ay, yo estoy bien sexy, ven que se menea. Pa, la, yo miré que la madre, un abrazo de Toñuel quería. Ay, no. ¿Cómo así? Ah, ajá, algo rarito. Algo bien sexy. Es que va a ser una nena. ¿Una nena? Vaya, está bueno. Yo había dicho el primerito. ¿Qué dijiste? Nena. 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 Vaya, entonces, nena. El teo dijo que era varón. El teo fue que dijo varón, yo una vez está bien, de acuerdo, así que hace, ay, se acuerdan la gallina todavía. Sí, la gallina. ¿Se acuerdan? Ya me estaban engordando bien, bien. Ya estamos mirando ahí del vecinito. La vecinita está bueno para comer la gallina. La vecinita. ¿Cómo es la canción? La vecinita. Ah, la vecinita tiene antojo y el vecinito le echa un ojo. Vaya, entonces, así es, amigos. Entonces, recomendaciones por acá, por favor, pues, sí estaría bien. Ahí sí pide eso, ¿verdad? La verdad, sí, para el día de mañana, pues, me digan, porque esa vez, pues, no se dejó ver. Sí, así es, entonces, ahí sí que les... Sí, hasta después, dejaron los comentarios. Ajá, entonces, esta vez, pues, queremos que realmente es lo mejor. Ahí sí de que yo quiero comentarios acá sobre las madrecitas. Pues, de que ya son madrecitas chulitas ahí. Sí, porque todas las madres son chulas, muchachos. Porque imagínense, nos dan la vida. Ajá, igual, así como Daishi, pues, ya va a ser una madrecita. Ya es una madrecita, porque el nenito ya está ahí formado. Así que, a responsabilizarlos más. Ajá. Ajá, como padre. Ahí sí de que, a cuidarlo, apreciarlo. Igual que Mateo, pues, Mateo ya es un padre, ya hecho y derecho. ¿Va, Mateo? Ya, 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 pero me porto como niño todavía. La verdad está bien, porque cuando su bebé va creciendo, pues, va a ver si lo parece. Es loquito. Es ambiente de convivir. Es loquito. No, yo creo que no empiezo a molestar, pues, cuando está acostado. Le hago... Sí, ya se ríe. Ah, ya pela sus dientitos. Es patante dientes. ¿Cómo hace pelar los dientes? Hacer a Chepe como que... No. Pues, Lago, Chepe es una nena. Ajá. Hacer... No, hombre. No, hombre, hacerle mejor a Chepe y ya que haga como la nena. ¿Otra vez? ¿Oye? No, no, así. Dale, Chepe. Ajá. Es de meme, hambre tiene. Ajá. Vaya, entonces, usted haga a la... Ahí. Y que haga como nena, así como que... ¿Eh? ¿Eh? ¿La fila será, Tony? ¿Ve? ¡Oh, no! Vaya, entonces, así de que... Ahí sí, de que le pedimos eso, amigos. Esto es lo que sucede. De que ya mañana, y pues queremos saber que realmente... Es lo correcto, ajá. Mañana va a ser... O sea, va a ser... Ya tiene esa hoja, ya lo de menos, ya digo con el doctor, miren, yo tengo pendiente hecho. ¡Fum! Lo agarran a uno. ¡Va! ¡Va! Ah, va, entonces mañana va a ser malhueguito. Entonces, ya vamos a estar de regreso. Igual. Para que se ve más rápido. Ajá. No, hasta el otro día, pues, porque se va a hacer la... Es que no nos dijeron, le digo yo a Eddie. Es una... Ah, Daisy ya se enteró que es. Ajá. Ah, todo modo. No, no me gustó porque yo quiero esa sorpresa. Que no se le salga, Marley, eso. Entonces, yo voy... Hoy sí, mañana sí voy a estar ahí. Mañana sí voy a estar ahí. Sí, yo quiero ver el movimiento ahí. Pero yo creo que ya me lo van a mostrar ya, creo yo. O bien todavía. ¿Cómo le van a hacer ahí? A ver cómo le van a hacer. ¿Van a poner el aparato? Ajá. Pero buscan el aparato. O sea que si se le mira su garrotito a mi nena, ¿sí? Así no se va. ¿Ah? Ya se va. Si se identifica bien, ¿dónde está? Pues también. A eso le temo. ¿Qué tal tiene su cuentecito así, ya? Es así como debilito, ¿eh? Ah, 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 sí, pues. Entonces, ahí sí de que es algo... ¿Qué pasa, Mañana? Ajá, igual yo si... Hay que preguntarle bien al doctor. Ajá, si realmente se va a ver. Si no se va a ver, entonces yo voy a esperar hasta cuando. Ajá. Mejor ese día me hubiera entrado yo. Qué torpe soy. Ajá. Pero igual, o sea, de que tenía... Ese día, ¿qué fuimos a comprar, güey? Fue a ser contado con Mateo. Fue a tener un... Papeles. Ajá. Y también por Chepito, creo yo. No sé qué fuimos a comprar. Ah, comer, güey. Sí, comer. Sí, el número fueron ustedes tres, va. Después vinieron a bajar al Chepito. Y a comer, güey. Bueno, que nosotros entramos a revisar la hora y cuántos tenía la doctora y el doctor. Se fueron a este... Ajá, con Mateo. El Chepito quedó con nosotros. Es lo único que se acuerda. Ajá. Sí, pero fue después. Ajá. Cuando ya había venido el tiquizate yo. Ajá. Sí, porque hasta el tiquizate tuvieron que ir. Solo de comer, ¿te acuerdas, Chepito? Está bueno, Chepito. No te acordás de las cosas buenas. Y las cosas malas. Cosas buenas que parecen malas. Me dicen que no hay que llorar. ¿Te saldrá esa canción, Chepito? Cosas buenas que parecen malas. ¿Qué? No me la sé. Ya no me la sé. ¿Ya no me la sé? ¿Sí dice? Ajá. Ajá. Así dice. Ajá. ¿Sabes cómo lo que dice? Vaya. Así es, ahí dejen sus comentarios. Ajá, Dashi va a estar leyendo eso totalmente. Y entrega dentro de los videos también porque va a venir algo bueno. Sí, pues ahí sí que en estilo broma ponga a los perritos así de frente. No se sabe si va a ser así o así, ¿ves? Ajá. Entonces eso es una bromita. Entonces, saber cómo lo identifica el doctor. Pero igual en su parte donde lo ve, lo miran, va. Desde ahí lo dirigen, va. Se dirigen. ¿Y este qué es, Dashi? Un gran clacker, Carlos. Calacas, Dashi. Calacas. 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 Así es. Claro que sí, amigos. Claro que sí. Entonces, igual invitamos ahí a todas las personas a que vayan al Chapincito 2 también, ya que esto va a estar en el Chapincito. Así de que están cordialmente invitados para allá. Guárdenlo ahí adentro. Eso. Ahí en su cartoncito donde tiene su chamarrita. Entonces, ahí sí que hoy sí lo estamos cuidando más. Sí, también como está lloviendo. Y les da frío afuera. Sí, entonces ahí sí de que Dashi va a tomar en cuenta los comentarios ahí. Ella se va a poner a leer. Sí, porque anteriormente pues me quedé leído en los comentarios. Ah, mira, comienzo. Pero yo como no... No se sabía. No sabía. Bueno, ya no sabía los comentarios. Sí, es cierto. Ahí ya miramos jugando ahí. ¿Ah? Ya saben jugando ahí, comenten ahí y es sobre todo. Sí, es cierto. Entonces, ahí sí que están ansiosos ustedes por saber también, mucha. Sí. Ah, sí, por Mateo y Malin, pues más. Yo creo que yo quiero ganar mi gallina negra. Para estar haciendo rucu, rucu, rucu. Gallina asada. Gallina asada, es asada eso, ¿verdad? Sí. Y aparte su arrozito. Guau, hasta hambre me está dando ya. Así cuando uno se da luz, va, no puedo comer arroz. No. Solo el caldo. Solo el caldo y la verdura y el pollo. El pollo y el agua. El pollo se lo da a Chepe. A ver si lo coba, lo comés, Chepe. Lo comés. A Chepe no le gusta el pollo. No le gusta el pollo, no le gusta comer el pollo. ¿Por qué? Mal sabor lo tiene. No, ojalá. No, no, no. Me gusta. Si le ponen la movimentada, se la come. Ajá, entonces nos vamos a despedir, amigos. Y la asada, Pónimo. Sabroso, va. A la próxima. Nos vamos a despedir, cuídense bastante, adiós.